... ...celebración en todos los municipios costeros de la festividad de la Virgen del Carmen... ...patrona de los marineros, miles de personas participaron en las procesiones anoche. La Virgen del Carmen, una de las imágenes más veneradas de la provincia, vivió ayer... ...su día grande, a lo largo de la costa se sucedieron las procesiones... ...y los festejos en honor a la patrona de los pescadores. Ocurre todos los años pero cada 16 de julio es único... ...miles de personas participaron anoche en el homenaje a la Señora del Mar. En la barriada del Palo, los marengos sacaron del templo a la Virgen... ...entre cánticos y vitores para acercarla a la bahía. Esta imagen, venerada por grandes y pequeños, es la gran protectora... ...para quienes buscan el sustento en el mar, muchas veces jugándose la vida. A medida que avanza la tarde, y no muy lejos de allí, en la Cala del Moral... ...la Virgen del Carmen llega a la playa para ser embarcada en una jávega... ...y bendecir las aguas. Varias embarcaciones aguardan para custodiarla y acompañarla... ...entre el oleaje, una tradición respetada y seguida por miles de devotos. Ahora la ilusión que tenemos es meternos en el agua con ella... ...los portadores son estupendos, lo sienten, lo viven. Este día es un día muy grande, porque aunque no sea la patrona... ...se le tiene mucha devoción. Es maravilloso, es incomparable. La verdad no tengo palabras para describirla. El día del ceño es muy grande, pero como este más, esto es que se va a arcar a todo el mundo. La noche cubre ya el mar y en Rincón de la Victoria, la imagen se procesiona... ...acompañada por la banda de cornetas y tambores Lágrimas de San Pedro, de la capital. Los hombres, vestidos de marinero, portan a la reina de los mares... ...entre miles de fieles que no dejan de vitorearle. Una imagen que podremos ver de nuevo, este fin de semana... ...en los barrios del Perchel, Olías y Güelin, de la capital. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Pasen un buen día, hasta mañana.